Vámonos a gatos swimming, que es nadar, algo así, nadar, lancha prematura, ni siquiera es lancha prematura, lounge, que es lounge, lanzamiento, lanzamiento prematuro, a ver vamos a mandar unos gatitos normales, porque pues vamos a calar un poquito el mapa, aunque este es el episodio de playa, obviamente puros gatos playeros, el episodio de playa donde todas están en bikinis, eliminalos mi reina, mi diosa, eliminalos, mátalos a todos, mándalos a todos, a la chinga, ya está en plan de nadie va a pasar para acá, todos se van a morir, llegó la muerte señores, llegó su muerte, llegó la hora, récenle a Dios, o sea, a mí, bueno ya se murieron tan rápido, tan rápido, me imagino un poquito más de reto, pero bueno, con los materiales que construí me puedo hacerme una casa, me puedo hacer, o no sé, algo por ahí, iba a decir, le puedo llamar a los blue eyes, para que me construyan, porque son un poco albañiles, y me hacen una casa de tres pisos señores, ¿cómo la ven? de tres pisos, con cocina, y oye, estaría bien en una casa que tenga piscina arriba, así he visto algunos, así bien, bien ricos, pero, no sé, siento que, ay, me caigo, ya se queda bien, siento que soy lo suficientemente tonto, como para caerme desde el techo, ya, por favor, ah, está, gatitos y gachat, te muestren de qué están hechos, ya, esto está terminado, ya no hay más avance, ya, esto está ganado señores, ni siquiera gatito Godzilla ha tenido que usar un poquito de su poder, ¿qué más reto va a venir? más que una foca desgraciada, desgraciada foca de la chingada, bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, eso se ha sido muy fácil, y pues lo seguiremos en otras ediciones, ya me voy a bastar, escúchense, den su like, suscríbanse, nos vemos hasta la próxima, bye, bye.